La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amigo, date prisa porque el tiempo es corto Jesucristo viene, prepárate ya Amigo, date prisa porque el tiempo es corto Jesucristo viene, prepárate ya Pero si alguno todavía no llega a los pies de Cristo Voy a hacerlo hoy Pero si alguno todavía no llega a los pies de Cristo Voy a hacerlo hoy Ven, 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 ven A Jesús ser Rey Ven, ven, ven Ven, ven, ven A Jesús ser Rey Ven, ven, ven A Jesús ser Rey Ven, ven